Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy por acá porque quiero darle las gracias y a su vez celebrar que ya tengo mis primeros 100 suscriptores en este canal, ¿sí? 100 suscriptores. Esto no ha sido tarea fácil porque de verdad que las suscripciones han subido y bajado como ustedes no tienen idea. Ha sido rudo, rudo llegar a este numerito, por eso estoy súper feliz y contenta que por fin se ha mantenido por lo menos dos días. Entonces creo que ya puedo decir, sí, llegar a los 100 suscriptores. Si baja, bueno, no importa. Ya que el video quedó, voy a publicarlo, se va a ir la luz, voy a publicarlo igualito. Este, quiero que por favor continúen allí. Si es primera vez que estás viendo este video, suscríbete al canal, déjame un comentario sobre el video, ve el video hasta el final y al final deja tu suscripción con la campana activa que yo con gusto haré lo que corresponde en cada caso. Así que bueno, celebremos, sigamos creciendo, sigamos con constancia, con confianza de que el sueño se va a hacer realidad. Y les agradezco a cada uno de ustedes por estar poniendo ese granito de arena que es necesario para que este sueño siga en construcción. Los invito a que por favor continúen aquí pegaditos a la pantalla, pendiente de lo que les vaya subiendo. No he podido crear contenido con frecuencia como yo quisiera, porque no cuento con un micrófono y tengo que alzar la voz para que se pueda escuchar medianamente bien. Entonces bueno, vamos a tratar de ir haciendo las cosas con lo que tengo a mano poco a poco. También estoy un poquito atareada con el otro canal y con este, pero espero, espero de verdad poder ponerme al día, poder subirles contenido, poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias e infinitas bendiciones para cada uno de ustedes. Besos, nos vemos pronto nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola familia, hola familia, gracias por estar aquí. Estoy súper contenta, feliz y agradecida porque les cuento que ya tengo un primeros 100 suscriptores. Esto no ha sido tarea fácil, estoy súper contenta porque esto no ha sido tarea fácil, desde el domingo no ha sido tarea fácil, de verdad que se me han caído muchas, muchas suscripciones. Yo creo que ya debería llevar, creo que ya debería, por los 130, 140 programas que ha sido complicado, complicado este tema de las suscripciones. Gracias. Gracias. Gracias.